Cadena 30, la televisión más abierta que no. Voy a volver a enlazar con mi compañero Efraín Arguelles. Él está fuera precisamente de la Cámara de Senadores en las inmediaciones. Ya restablecimos la comunicación con él, por supuesto. Y hay un grupo muy importante de manifestantes. Adelante, Efraín. Gracias, mi querido Paco. Minuto a minuto se complica la situación aquí en la zona centro de la capital. Exactamente a esta hora, Paco, exactamente en este momento, están realizando el bloqueo ya en su totalidad de la Avenida Paseo de la Reforma. Son imágenes en vivo que tenemos, Paco. Así como estamos observando, los maestros en este momento han tomado posesión de la Avenida Paseo de la Reforma, carriles centrales y carriles laterales. Ya son aproximadamente 3.500 maestros que han dejado el campamento instalado en el centro histórico de la capital para trasladarse hasta las inmediaciones del Senado de la República sobre Avenida Paseo de la Reforma, esquina con la calle París. Y en los próximos minutos están amenazando con tomar también la Avenida Insurgentes aquí en la zona centro de la ciudad, la Avenida Insurgentes en ambas direcciones, que justo en este momento alcanza a observar, Paco, en este momento están realizando también ya el bloqueo de la Avenida Insurgentes centro en ambas direcciones. Es una mañana complicada, una mañana caótica. Esto está afectando al sistema de transporte colectivo Metro como parte de las medidas que están tomando las autoridades del gobierno federal. Le han solicitado al gobierno del Distrito Federal cerrar las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro Pino Suárez, Allende, Bellas Artes y la estación Zócalo. Para nuestros amigos televidentes, esta mañana la línea azul que corre de Tasqueña hacia el Toreo. Estas cuatro estaciones, las voy a repetir, Pino Suárez, Zócalo, Allende y Bellas Artes, están cerradas para los usuarios, Paco. Es una mañana ya complicada en la zona centro de la capital, como estamos observando en este momento en pantalla. Los más de 3.500 maestros han tomado la avenida Paseo de la Reforma en ambas direcciones, también sobre la avenida Insurgentes en ambas direcciones. Hay personal únicamente de tránsito ya realizando algunos cortes a la circulación y el Senado de la República aún continúa resguardado por parte de personal de la Policía Federal que han colocado estas enormes vallas metálicas que tienen por lo menos cuatro metros de altura. Mañana caótica nuevamente, Paco, por las movilizaciones aquí en la zona centro de la ciudad, movilizaciones que realizan profesores y maestros, Paco. Entonces, que quede claro, están bloqueando en este momento la avenida de los Insurgentes, el cruce con Paseo de la Reforma y Paseo de la Reforma, ambas avenidas, efectivamente, el corazón mismo de la circulación de toda la ciudad, Efraín. Así es, Paco, es el corazón de la zona centro de la capital, las dos principales arterias de la zona centro que comunican de la zona poniente hacia la zona norte, de la zona sur hacia la zona norte también. La avenida Paseo de la Reforma, la avenida Insurgentes, en este momento, como estamos observando en esta imagen, en vivo, completa. Nos informamos, Paco, de ese bloqueo que realizan los profesores. Se calientan los ánimos aquí, Paco. Nos han gritado de todo, nos han aventado algunos objetos, pero es parte de la labor que realizamos esta mañana, Paco. Imágenes a escasos metros de los profesores que han tomado la zona centro de la ciudad, las dos principales arterias, Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, y también están amenazando, Paco, para trasladarse en cuestión de minutos hacia el perímetro del ágen de la independencia y también hacia el circuito interior. Todos los maestros, Paco, son los que han dejado crecer aquí en la zona centro de la ciudad. Este campamento que fue aumentando con el pasar de los días, el campamento que aún continúa instalado en el corazón del centro histórico, y estos son los resultados, Paco. Los profesores se han trasladado a colapsar en su totalidad la zona centro de la ciudad que en los próximos minutos va a colapsar en su totalidad al Distrito Federal. El sistema de transporte colectivo Metro está afectado, el sistema de transporte público está afectado y cerrada las dos principales arterias de aquí de la zona centro de la ciudad, Paco. Caray, pues querido Fren, entonces nos espera un día dificilísimo en materia de tránsito en toda la ciudad. Sabemos también que los señores están agresivos, que te estaban tomando fotos, tratando de amedrentarte. Nos han amenazado, Paco, a través del Twitter, nos han amenazado aquí las personas que pasan, nos toman fotos, nos toman videos. Son los profesores, ya están aquí en Paso de la Reforma, cruce con insurgentes en las inmediaciones del Senado de la República, como escuchamos de fondo, agresivos, Paco, en contra de nosotros, pero aquí estamos para informar de manera puntual de todas las movilizaciones que desde muy temprano se están registrando aquí en la zona centro de la capital. Muy bien, mi querido Fren, te agradezco mucho tu reporte, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.